Oro Noticias y TRO Sport Internacional vuelven a hacer alianza para el cubrimiento de los partidos de la Selección Colombia. El combinado cafetero, jugar ante Costa Rica y Estados Unidos en compromisos amistosos los días 11 y 16 de octubre. Es una alianza estratégica una vez más después de lo hecho en el Campeonato del Mundo de Rusia 2018. Ahora nuestro compromiso es acompañar a la Selección Colombiana de Fútbol que viene con un nuevo proceso, con un nuevo ciclo. Seguramente va a venir con otro entrenador, pero lo más importante, un hijo de la casa está dirigiendo interinamente a la Selección Colombia, que es el caso de Arturo Reyes y por eso le vamos a acompañar también. El mundialista José Luis Alarcón será el encargado de hacer este cubrimiento periodístico, como es tradicional, en este comunicador acostumbrado a asistir a los máximos eventos a nivel internacional. Ese es nuestro compromiso con uno de los sellos más importantes que tenemos en la patria, que es la Selección Colombiana de Fútbol, y no solamente en la categoría mayores, sino también en las divisiones menores, las juveniles, que hemos acompañado a diferentes eventos suramericanos y mundiales. Ahora es el compromiso de iniciar este nuevo proceso de la mano, ojalá de un buen técnico, lo que va a dejar Arturo Reyes. Y vamos con otro compromiso, que es el de comprometer a Ramón Yesurún, para saber si definitivamente Bucaramanga y Cúcuta se quedan con la sede del Preolímpico para el Oriente Colombiano y el Gran Santander. Colombia ante Estados Unidos y Costa Rica, dos encuentros con cuota santandereana, y con la oportunidad de seguir paso a paso todas las incidencias de la Selección Colombia, que ha comenzado a planificar su participación en la Copa América y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.